de los accidentes viales. Muy buena tarde, estimado televidente, y es que existe preocupación en torno al nivel de incidentes en donde se han visto involucrados motoristas, y es que cerca de un 49% de los incidentes que se ven en las carreteras, pues están involucrados motoristas. Al respecto, autoridades de gobernación justificaron que por lo menos el 60% de conductores de motocicleta carece de una licencia de conducir. A raíz de ello, un estudio de la Universidad del Valle de Guatemala, pues se presenta que el 26% de los motoristas reportó que ha tenido algún tipo de incidente. En esta lógica también estamos relacionados a quienes son los que tienen mayor cantidad o quienes son los que se convierten los más afectados en los accidentes. Por un lado, desde la percepción de los conductores en general, y por otro lado, por la lógica puramente de los motoristas. Entonces, una cuestión que queremos destacar aquí es que los mismos motoristas se ven a sí mismos como los grandes víctimas de los accidentes vehiculares. Dentro de los factores de uso de motocicleta están el tema de corrupción, esto en el uso de sistemas alternativos o vehículos particulares, también accidentes de tráfico, delincuencia y también el nivel de tráfico que se está registrando en distintas calles. Estas son algunas de las razones por las cuales ciudadanos están adoptando el uso de la motocicleta, que de acuerdo al estudio presentado por la universidad, pues se determina que una persona en promedio permanece entre cinco a cuatro horas utilizando este tipo de vehículo diariamente. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Coyín.